Parece que está medio oscuro, ¿no? Bueno, dime cualquier cosa, ¿lo arreglás? Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien. En el día de hoy, bueno, hace bastante que no subo video. Fue hace 84 años. Así que como que me acostumbré a subir seguido y ahora estoy desacostumbrado. Pero bueno, pero bueno, pero ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo porque ya estén... ¡Eee! Hoy tenemos noticias, tenemos memes, tenemos de todo, tenemos de todo. Como siempre, otro episodio de la cuarentena interminable, que en realidad no hay cuarentena. Porque salió Alberto y dijo, ¿qué cuarentena? ¿De qué cuarentena me están hablando? Yo no puse ninguna cuarentena. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Bueno, nada, adivino todo, todo adivino, todo perfecto. Bueno, estrené el Apocalipsis. Por Dios, por eso tampoco grabé ayer ni antes de ayer. Porque vieron cuando están como nerviosos o ansiosos por algo que quizás no se dan cuenta. Pero después como que se relajan y ahí les empieza como a doler y a salir contracturas. No sé si les pasa. Comenten. Pero a mí me pasa. Entonces, tipo, estuve como cagado a palos estos días. Aparte me salió un moretón, bueno, por una parte de la obra. Pero no la voy a spoilear. ¿Por qué? Porque para todos los colgados, Ticketek va a estar transmitiendo una segunda función. Quería, bueno, aprovecho estos minutitos, perdón. Lo sé que es denso, pero bueno, quiero realmente agradecer a todos los que compraron la entrada. A todos los que comentaron, tipo, por eso digo, no me alcanzan las palabras a poder agradecer lo suficiente. La verdad, en serio. Porque estas son cosas que no pasan siempre. A mí me han pasado, me han dejado de pasar, me han pasado, me han pasado de pasar. Entonces yo sé que es temporal. El tiempo que está hay que agradecerlo. Así que gracias realmente a todos los que compraron la entrada. Gracias a todos los que me comentaron después de la obra. La cantidad de mensajes que yo recibí, la cantidad de mensajes que recibí, que les encantó la obra, ¿entendés? Y eso es como el mayor miedo, ¿no? O sea, que uno tiene como hacer algo. Y bueno, la primera es, tipo, vender, ¿no? O sea, porque obviamente si te vi una sola persona, qué triste. Pero si llegamos a una sola niña, al menos, todo valió la pena. Sí, sobre todo si esa niña paga 50 mil dólares. Entonces la primera preocupación es vender. Pero cuando ya, tipo, tenés esa preocupación. Después la otra es que a la gente que pagó, le guste, ¿me explico? Y no es como en el teatro que tenés la respuesta inmediata. Entonces ya, ¿me explico? No, yo tenía que sentarme a leer. Así que me los leí todos. Pasé toda la noche leyéndolos. Creo que contesté todos los que pude por Instagram también. Hasta que, bueno, después no pude contestar todos, chicos. Pero muchas gracias a todos por el apoyo que recibió la obra. Así que ahora les voy a dejar para los que se colgaron o lo que fueran, un tráiler. Si no quieren spoilearse, saltén hasta este minuto y listo. Bueno, el tráiler del Apocalipsis comienza ahora. Nueva función este sábado 29 de agosto a las 10 de la noche. Así que para los que se la perdieron, la pueden ver. Les dejo las entradas en la descripción y en el primer comentario. Ahora sí, ahora sí, empezamos con el video. Vamos a ver las noticias. Bueno, hubo una reunión, no, una reunión no. Una manifestación en contra del gobierno. Bueno, en realidad en contra supuestamente de la cuarentena, pero creo que era un poquito en contra del gobierno. Y se vieron estas cosas. A ver, a ver, ¿qué pasó? Una señora con una remera que dice Google tiene razón. Porque Google había puesto a Cristina Chorra de la Nación. Usted es diabólico. Ah, mirá. Google y a Cristina Chorra. Claro, fue tipo una marcha anticristina, básicamente. Cristina Fernández de Kirchner, para los que no saben, quizás son de otro país y no les interesa la política argentina. Es la expresidenta de la Nación. Hoy en día vicepresidenta. Ok, ahí tipo pusieron palabras como al azar. Esta es tipo gente que estaba como en contra de todo. Fue dice Bill, que supongo que será Bill Gates, que dicen que nos va a poner un chip, bueno, no sé qué. Bill, plandemia. Ahí te meten tipo porque el gobierno da planes sociales. Entonces como te dan una ayuda económica de 10 mil pesos, pero no te dejan trabajar. Lo cual al parecer no es verdad, porque la mayoría de los negocios como que ya retomaron las actividades con ciertos protocolos. O sea, de que no pueden tener tantas personas en el lugar, que para ingresar todos tenemos que tener tapabocas, mantener la distancia social. Pero la mayoría de los rubros como que reabrieron. Deben faltar un par. Y supongo que en esa manifestación algunos, ¿entendés? Tipo de eso podrían llegar a estar manifestando porque se regule o porque les permitan laborar de vuelta. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero la mayoría no. Acá dice Bill, plandemia, nuevo orden, vacuna express, con una sola S, express experimental. Tal, ADN, CDs, MMS, MM5. You'll go person, woman, man, camera, TV. No sé qué. O CDS. Ah, CDS. El cloro. CDs. El cloro ese. Que salió la Viviana Canosa. Que vieron los capítulos anteriores. Que yo dije, esta mina no puede salir en televisión a decir que se toma eso y que no sé qué, que esto que lo otro. O sea, puede tener un problema. Bueno, de repente se murió un nenito que le dieron esa cosa, se murió un viejito. Es algo que no deberíamos consumir. Es algo que se pone en el agua como para purificarla. Y bueno, después si vos te tomas el agua en pequeñas cantidades, no te es tóxico. E incluso ha habido ciertos estudios que dicen que eso puede ayudar en ciertas enfermedades que yo toqué lo otro. Pero lo del coronavirus es mentira. Sobre todo si no te lo está recetando un médico. Eso es mucho, muy importante. Porque Viviana Canosa le empezó a chupar. Tipo, están ahí haciendo cargadas con cloro. Chicos, por favor. Alberto Fernández. Hemos resuelto que vamos a mantener la cuarentena hasta el 30 de agosto. En las zonas rojas volvemos a fase 1. En los lugares donde no están alcanzando... Ok. Sí, no sé. Yo no entendí bien si estábamos nosotros en... Porque para mí... O sea, decían que estábamos medio complicados. Pero yo no sé. ¿Cómo te ha ido la cuarentena? Iré directo al grano. Me estoy haciendo vieja, loca y alcohólica. Qué triste. Ah, no. Bueno, el gobierno... Otra que se mandó el gobierno. Esta, tipo... Lo siento, Albertito Ginés, que es el ministro de Salud. No, chicos, no. Lo que hicieron con la payasa no da. No da. No da. Hay que respetar. Bueno, el gobierno de Argentina, para los que no lo saben, les pareció una buena idea. A la mañana siempre el gobierno da el parte de los infectados por coronavirus, los fallecidos por coronavirus. ¿Entendés? Y, tipo, cómo está cada provincia, cómo está la capital, cómo quedan en un informe para que la población esté informada de lo que está pasando. Decidieron que, como era el día del niño, iban a meter un payaso. O sea, tipo, ¿en la cabeza de quién? Te lo pido, por favor. Estás anunciando los muertos y los contagiados del coronavirus. Tipo, claramente los niños no están mirando eso. Y si lo están mirando, ¿por qué? No deberían. Los niños no deberían estar mirando el parte de muertos por coronavirus. Eso lo miran los padres. Y el payaso, ponelo en otro lado, en la televisión abierta, como viene del gobierno, que lo pongan en la TV pública. La payasita esta, siendo payasada, todo divino, todo perfecto. Y ya está. Ahora, acabás de decir que se murió tanta gente, qué sé yo, zona de peligro, zona de peligro, fase uno, fase esto, fase lo otro, y después lo otro. Viene un globito y esto es un pulpo. Esto no sé qué mierda con las dos. No. En el agua hay un pulpo. Blup, 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 blup. Y un caracol. Hasta te da bronca. Vos decís, tipo, nos están tomando de pelotudos. Nos están tomando de estúpidos. Por eso quiero decirles que fue una muy mala decisión. Igual yo, obviamente, yo no gobierno un país. Pero puedo criticar todo lo que quiero. Y a mí me pareció que eran dos cosas que no, 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 la payasa ahí no tendría que haber estado. ¿Cómo vas a dar un informe y poner un payasa? No puede, no. No puede ser, no puede ser. Bueno, Argentina, Argentina. Ves, por ejemplo, hubo gente que seguramente que marchó porque no le gustó la cadena nacional de la payasa. Pero bueno, nada, qué sé yo. A mí lo que me pasa con la marcha me parece perfecto que la gente marche y que haga lo que quiera. Pero ahora, como un tipo bancario, pues la mayoría estaban protestando en contra de Cristina, en contra de esto. ¿Te parece ahora? Vamos a morir. Tipo, espera un poco, ¿entendés? Tipo, espera, tipo, no sé, en enero, febrero que sale la vacuna, no ponen la vacuna o cuando baje la curva. ¿Entendés? Y ahí salí. Ahora, ahora, ¿te parece? Me parece que no es el momento. Me parece a mí. Es mi opinión y es mi opinión. Los Simpsons lo prediquieron de vuelta. El país, el Ministerio de Salud. ¿Dónde es que no da? Cristina. Sí, Albert. Es el mejor bebé que vi en mi vida. En diciembre, tipo, van a poner a uno vestido de Papá Noel que dice... Por causa del coronavirus, los niños tendrán depositado sus regalos según la terminación del número de DNI. ¡Ay! ¿Por qué es tan ingeniosa la comunidad de Twitter, boludo? Es al mismo... O sea, lo que tiene de tóxica y violenta, lo tiene de ingeniosa. Es un poco trambólico. Es tipo... Es directamente proporcional. No sé por qué. Voy a hacer un estudio al respecto... No, que alguien haga un estudio y vemos. David y Zipolitakis. Bueno, Victoria Zipolitakis es una... Ay, me siento re estúpido aclarando todo, pero es que siento que tengo que contar como el relato para la gente que me ve de otro lado, ¿entendés? Porque muchos dicen, ¿por qué no hablás, tipo, de... O sea, de otros países? Porque literalmente hablas solo de Argentina y... Y yo, tipo, como... Yo no hago así las cosas, Liz. Bueno, pero, o sea, yo me entero de las cosas que pasan en mi país. Me fijo en las necesidades internacionales más importantes, pero... ¿Me preguntás quién es el presidente de... De México? Literalmente, no sé. Tipo, el de México, no sé. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Imagínate. Falto. Bueno, Victoria Zipolitakis es una... Qué difícil de explicar esto. Es una chica. Es una mujer. Es una señora. Es una... Sí, es una señora. No sé, salió en la tele... Es famosa. Punto. Y sube fotos en culo, en tetas, en esto y lo otro. Y se casó con un tipo millonario. Tuvo un hijo. Se separó. El tipo le pasa una cuota. El chabón le pasa 3 mil dólares mensuales, que son 300 mil pesos. Y ella, tipo, no me alcanza. Entonces, empezó a ser como a pedir canjes. Viste que a veces los famosos te mandan algo para promocionar, algunas cosas son pagadas y otras veces lo recomendás porque es el emprendimiento de un amigo o por lo que fuera. O a veces lo recomendás porque te mandan algo, tienen una buena atención con vos. El mundo de los canjes es como un mundo, un mercado paralelo, ¿entendés? O sea, también. Es depende también del rubro. Por ejemplo, en el rubro ropa es muy difícil que te paguen, ¿entendés? A menos que sea una campaña gráfica, ¿entendés? Donde te ponen en todos lados y vos sos la cara de la marca. Es depende, depende del rubro. También depende la cantidad de vistas que tengas, si tu público le va a generar ventas a esa marca, etcétera, 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 cosas. No importa. Cuestión. Vicky Cipoltaquís. No sabe bien lo que es el canje. El cangue, porque ella escribe con G. Igual no, se pronunciaría canje, pero no se escribió así, Vicky. Entonces ella quiere canje, quiere canje y pidió de todo. O sea, al chino, ¿entendés? Al supermercado y le preguntó, tipo, que quería alguna que otra pila, arroz, galletitas dulces, galletitas esto, galletitas lo otro, no sé qué. ¿Qué es un tablet tenés? ¿Yogur tenés? ¿Leches tenés? ¿Caldito para sopa tenés? ¿Pan negro? No funcionan así los canjes, Vicky, ¿entendés? Tipo, vienen y te ofrecen a vos o si estás necesitando porque te pasó algo, no sé. A uno le pidió, ¿necesitéis necesitando urgente una tele 40 pulgadas? ¿Una pantalla de 40 no tenés? Ay, sí, ¿cómo no? ¿Quién necesita urgente? O sea, a menos que se te cayó, pero a lo sumo llamás a un técnico, che, ¿te interesa? Porque sé que me sale muy caro el repuesto, quizás a vos te sirve la publicidad, no sé, ponele. Pero no, y la mina mandó a tantos lugares, tipo, se filtraron audios, pero de todos los rubros. Dice, me faltó pasta dental, alcohol, algodón. Chupete, ¿me agregás otro ya que se me volvió a romper uno? No, autobronc, no sé qué es eso. Rayito de p*** en aerosol. Shampoo con Y, bueno. Y crema p*** de manzanilla bebé. Y normal para mí cualquiera, shampoo y crema. Gillette con Y, no, bueno. Esto ya es demasiado. Toallitas, no, esto tiene que ser falso, esto tiene que ser falso, Jimé. Toallitas, en vez de toallitas, toallitas. No puede ser, Vicky, no, no, no. Anda ahí, o sea, pedí canje en alguna, en alguna librería y agarra un libro, ¿entendés? ¿Por qué esa maldad? Pero bueno, bueno, no, no, ella quiere las toallitas desmaquillantes. No, antitranspi... An, an... Mirá como lo escribió, más complicado de lo que es la palabra. Ahora, antitranspintate. Marca... Hago oxigenada, porque una gasto para el polvo, me falta para la tintura. Y si querés, agregá leches. Gracias, fíjate lo que puedas. ¡Qué tipa! Dios mío, es muy graciosa. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país. Esta es la lista que pidió. Queso untable, yogur un litro, leche, calditos para sopa, pan negro. Pero es la lista del supermercado, ¿entendés? Ella quiere que le manden todo gratis, ¿entendés? De hecho, había un audio que me partió el corazón, que era un chabón que decía, tipo, tuve un emprendimiento chico, yo no puedo mandarte todo eso. Bueno, a ver, como te habíamos explicado, somos un emprendimiento chico, somos dos personas. De hecho, todo lo que tenés ahí está fabricado por nosotros, no somos una gran empresa. No, porque ella le dijo, tipo, ay, lo que me mandaste es re poquito, así que no te puedo agradecer. O sea, encima no te agradece los canjes, o sea, tipo, poné que vos accedes, tipo, qué sé yo, y tipo, le mandás cosas, ella al parecer no te agradece. A una le había mandado una torta y le dijo, ay, perdón, es que no me resistí y me comí lo de arriba y quedó desprolijo. Encima, te soy sincera, empecé a comer todo lo de arriba y no daba para mostrarlo. Lo quise mostrar y ya quedó media desprolija porque me tenté. Pero bueno, si querés, mandame otra y te hago. ¿Me explico? No, Vicky, lo siento, pero le pifiaste feo, le pifiaste feo. Igual tampoco mató a nadie, ¿no? Pero, bueno, está bueno que se lo replanteé, ¿viste? Ah, bueno, qué sé yo, pide agua mineral, arroz, fideos, atún, o sea, todo esencial y de repente a lo último le manguea un champán mohé de 7400 pesos, boludo. O sea, dale. Ay, me estoy olvidando de algunas cositas. No me acuerdo. Los Ángeles de la mañana. Después, bueno, ahí vi que tenés champán riquísimos. Me encantaría para tener para un brindis. Mohé, tenés uno francés. Las aguas bajo el sodio. A Vicky Cipolletakis le engancharon mangueándole un canje al del almacén. No digan cómo vivo. Ah, ese es el capítulo de lo siento en que Homero quiere comprar los petardos ilegales. Disimuladamente. Dice Vicky Cipolletakis. Sí, quisiera unas latas de arveja, algunos paquetes de arroz, un caldo de gallina, ese champán francés y una de manados de uva. Sí, se dice la que estaba pidiendo otra cosa. Ella quería el champán de 7400 pesos. Bueno chicos, vamos a ir a un corte, me voy a organizar, voy a ver qué noticias faltan a hablar, que no sé. Y vamos a ver TikToks de gente, bueno, de gente. No voy a agregar calificativos, pues no quiero que me cancelen. Mentira, sí quiero que me cancelen, pero prefiero guardarme ese calificativo. Quédense, mientras tanto suscríbanse y enseguida vuelvo. Bueno, otra cosa que quería adelantarles es que, para los que me siguen hace mucho tiempo, saben que cada tanto a mí me gusta como invertir en hacer una producción de algo. Algo de mayor calidad, ¿entendés? Lo hice, no sé, puede ser una canción, puede ser un corto, he hecho cortos. No los vean, están en internet, pero igual de los errores se aprende. Con todo uno aprende. Pero bueno, por eso, digo, me equivoco haciendo, o sea, me gusta como hacer. Ahora, el mes que viene, voy a estar lanzando, o sea, si todo sale bien, una nueva sección en el canal. Así que, nada, espero que estén atentos y que cuando salga le den mucho amor, como siempre. Y espero que les guste. Va a estar en YouTube y va a ser gratuito. No tiene nada que ver con la obra ni nada por el estilo. Pero quería como decirles eso, como estén atentos. Ah, y a ver, y adivinen, ¿qué es para ustedes? Déjenlo en los comentarios. A ver, acá, ¿quién me dice que estuvieron bardeando a esta chica? Burócrata, hija de puta, desde chiquita. ¿Votos a los 16? Si ni saben qué es votar a los 16. Y ella responde a eso. Gente así que dice que a los 16 años no sabemos ni votar. A los 8 años le mandé una carta al presidente pidiéndole para refaccionar una escuela del barrio donde yo vivo, de Moreno. Estas son todas las felicitaciones que recibieron mis padres durante toda mi primaria y una parte en mi secundaria. Ahí está la del estudio jurídico parte 2, la que vieron, la que decía, tengo 22 años, trabajo en el estudio jurídico. Es gente que llora por las noches, llora mucho. Porque si no, no tenés la necesidad de estar demostrando los papeles, los papeles, los papeles. Pero bueno, vamos a ver. Esta soy yo a los 14 años, sin que nadie me pida estar ahí. Este es San Martín. ¿Lo conocen? Su primer batalla fue a los 13 años. Juan Manuel de Rosa, quizás lo conocen de los billetes. ¿Tenía 13 años cuando combatió a los ingleses? También 13 años. Charlie García se recibe de profesor de música. María Elena Walsh, 17 años cuando publica su primer libro. María Eva Duarte, nuestra evita. 15 años cuando viene a Buenos Aires a desarrollar su carrera artística. ¿Necesitan más ejemplos o ya les fue suficiente para saber que los jóvenes son los que escriben la historia? No entendí. Los policías sabían que asuntos internos les tendía una trampa. Esos datos de las edades son reales. Tipo, San Martín fue a la lucha con 13, a la primera batalla con 13 años. La verdad, fue obligado entonces. Vos sabés que sí. O sea, tipo, qué chico de 13 años. Bueno, también los tiempos han cambiado. Antes la gente vivía mucho menos. A los 20 eran viejos y a los 30 se morían. Igual tampoco me parece bien que digan que los chicos de 16 años, tipo, no pueden votar o no les da la cabecita para votar. Sí me parece que quizás, tipo, obviamente les falta como experiencia y aprender un montón de cosas. Pero al mismo tiempo también hay mucha gente que está menos capacitada, ¿entendés? Para votar o gente que no se informa o gente que no tiene idea quiénes están. O ven al más famoso y lo votan, literal. No sé, no me parece mal y tampoco estamos hablando de un niño, ¿entendés? Tipo, en eso tiene razón la chica. Pero sí, no sé, no sé, tipo, qué tiene que ver, tipo, ella con San Martín. O sea, tipo, ella es la nueva San Martín, supuestamente. No sé. No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. El gato. Quedó como hipnotizado. Lo invita, la verdad, lo hizo muy bien, ¿eh? El, el, el lip sync. ¿Cómo sirve a la heladera cualquiera? Hay que calmarla. Porque es como una tendencia, ¿no? O sea, como que los, bueno, bueno, los adolescentes, a ver, ese chico también debe tener 16 años, ¿no ves? Tipo San Martín, a los 13, ahora, en el 2020, lo de 16, ¿me explico? Pero tienen como esa tendencia, bueno, son las hormas, es el hormonazo, ¿entendés? Como que están ahí culiándose todo, ¿viste? Tenemos al que se chapaba el conejito de peluche. No, el conejo era de verdad. Bueno, otros que se cogen un peluche, ¿viste? Como que se frotan, como Chester, ¿viste? Como los perritos que están tipo, y les parece gracioso. ¿Por qué cerrará la heladera? Sí, ¿qué le producirá la heladera? Yo creo que es simplemente para mostrarse y ver si otra adolescente u otro adolescente está interesado en ser la heladera, me parece. Me parece que va por ese lado. Hola, Pendex, ¿cuántos años tenés? 18, ¿vos? 46, ¿todo legal entonces? Y le pusieron cuando te levantás a la mano de tu amigo. No sé, qué sé yo, no sé. Es legal, es verdad. Pero me imagino que debe ser difícil como, supongo yo, mantener una relación en el tiempo. Porque son, o sea, una persona tiene mucha experiencia vivida, ¿entendés? Y la otra nada, no sé. Pero bueno, tampoco se sabe porque también hay gente tipo que, sí, por ejemplo, los DC, no sé. Tenés a Billie Eilish que con 16 años, tipo, te escribe un CD, me explico que es una mina que tiene una cabeza. Entonces, viste, quizás el pibe este tiene una cabeza que no parece, parece bastante pelotudo con el TikTok que estás haciendo. Y sí, hija. Pero bueno, el que está enamorado está pelotudo, así que se lo perdonamos. Y celebro el amor, así que, nada, eso. Esa gente que se cree rebelde y quedan como idiotas, tipo, Ay, lo tenés al pelotudo. Tenés un micrófono, estás saliendo en vivo, si estás tan convencido de que estás marchando por X cosa, agarra el micrófono y decís, tipo, porque esto, esto, esto y lo otro, porque tengo el comercio cerrado, porque pedimos que me lo habiliten y no me lo habilitaron, ¿entendés? Y, tipo, tengo hambre y necesito esto, necesito lo otro, no sé, lo que quieras decir. O si querés, pero te estás con la cristina, no sé. Pero ir a hacerle así, tipo, a un tipo que lo están mandando a hacer su trabajo, un notero, me parece que... Uy, no, nos quedó el mensaje, qué revolucionario. La verdad que ha dicho nadie nunca, lo siento. Bueno, básicamente, eso fue todo lo que pasó, o lo más importante, no sé. Comenten si se me pasó algo o algo de lo que quieren que hable, por si quieren, no sé, porque puedo estar perdido. Yo cuando me metí en el apocalipsis, tipo, me metí ahí en ese mundo y después salí hace dos días y estoy como, ¿cómo era esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Me explico? Denme un poquito, estoy un poquitito oxidado. Pero ya me voy a poner aceite y voy a estar divino. Es que no me tiene paciencia. Banqueme un poco, ¿ok? Para la gente que preguntaba lo del aceite de cannabis, yo siento que me está haciendo algo. O sea, me siento como más calmo y me ayudó, para mí me ayudó en todo el transcurso del tren a la obra. Así que creo que sí, pero tampoco quiero decir... Porque también puede ser placebo, puede ser que yo, viste, me mando la gotita y estoy... Pero bueno, no, al parecer hay estudios que comprueban que ayuda al tema de la ansiedad y todo ese tipo de cosas. Bueno, por otro lado también le quiero agradecer a todos los influencers que se coparon y youtubers y, no sé, toda la gente que... En realidad toda la gente que compartió la obra. Pero bueno, a los colegas también les quiero agradecer porque estuvieron compartiendo la obra, tanto cuando la vieron o antes de verla. A todos los que se tomaron el tiempo de escribir un mensaje por Twitter con lo que pensaban de la obra. También lo valoro y sobre todo que hayan sido mensajes tan lindos. Algunos sí, quizás sintieron... Esto está bueno aclararlo para hacer... Como que se rieron, pero que aparte sintieron como una angustia o como un miedo. March, no voy a mentirte. Y esa gente quizás, tipo, como no sé si estaba tan contenta. Pero en mi caso es como que yo sí estoy contento porque haber podido generar eso, siento que es un golazo, ¿entendés? Tipo, ese era el mayor desafío porque hacer reír, por lo general ustedes están acostumbrados o yo, tipo, trato de hacer chistes sobre todo, ¿entendés? Tipo, y etcétera. Pero generar otro tipo de emoción distinta a esa es como el desafío más complicado porque es difícil que te tomen en serio cuando uno hace tanta comedia. Así que la verdad que realmente estoy muy contento. Estoy muy contento, estoy muy feliz del resultado, de cómo quedó y del apoyo que tuvo y todo. Entonces, no sé, es como que siento que me quedo pesado diciendo que no, no puedo estar así todo el tiempo, todo el tiempo. No, bueno, ahora, ahora. Es este video nada más, chicos. Tampoco, ¿viste? Estoy todo el tiempo, gracias, gracias. No, es un poquito. Parece que está bien. Tampoco se pongan pesados. Les dejo en la descripción el link para las entradas. Eso fue todo por el día de hoy. Creo que no tengo más nada para contarlos o para actualizarles. Comenten si quieren ver otra cosa. Estén atentos a mi canal de YouTube. Suscríbanse, síganme en todas las redes sociales y nos vemos muy pronto en un próximo video. Como que miré para el costado en un momento que estaba diciendo. Parece como que, tipo, hay alguien detrás de cámara, ¿entendés? No, no se van a dar cuenta. No, no se van a dar cuenta. Nada, no hay nadie. Dijime, edítalo. Bueno, no, no, mentira. No, bueno, sí. Bueno, no, bueno, no. Bueno, bueno, vení, vení, vení. No, mentira. No hay nadie, no hay nadie. Bueno, nada, chicos. Eso fue todo por el día de hoy. Chao, 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 chao. O sea, a ver, ¿por qué esta es una ducha de agua helada? ¿Por qué? No hay, ¿por qué? O sea, tipo, tienen propiedad, ponen que tenga alguna, pero tanto martirio para, o sea, tipo, estamos en invierno, hay coronavirus, gripeciña, resfriadiño, de todo, y te bañas con agua helada, que gana de, bueno, bueno, sobre gustos igual no hay nada escrito, pero ¿qué? ¿Él es tipo como más vivo, más despierto porque se levanta con un shock de agua fría?